¿Qué tal amigos de Salud con Lanatural.com.mx? En esta vez voy a darle los 10 puntos para vivir saludable. ¿Dónde encontrará esto? En www.saludconlanatural.com.mx Son 10 puntos. El primer punto para vivir sanamente es fácil. Yo creo que todos lo tenemos fácil en el mundo, pero sí nos complicamos la vida y creemos que el comer comida chatarra es fácil, pero no, es lo más difícil porque de ahí vienen las enfermedades, como por ejemplo si tú comes maruchán, Coca-Cola, papitas, todas esas comidas procesadas. Si comes harina, mucha harina, mucha azúcar, sal, todo eso va a ser perjudicial para tu salud. Pero yo te voy a dar 10 consejos, 10 puntos para que vivas saludable. Y la primera es, sigue una dieta equilibrada. La dieta ideal debe de ser alta en fibra, bajo en grasa y debe ser complementados con cantidades adecuadas de frutas y hortalizas frescas. Además de saber qué comer, es igual de importante es conocer las proporciones correctas. Es decir, lo mucho o lo poco que vas a comer. Lo más importante que debemos hacer es comer diferentes tipos de comidas, según el Ayurveda. Ahora sí que es lo nutricional de la India. La rotación de hábitos alimenticios no solo fortalece el sistema inmunológico, también protege de la mayoría de enfermedades. Y no se salte el desayuno. Según los nutricionistas y expertos en salud, el desayuno es la comida más importante del día. Y saltarse el desayuno puede conducir a serios problemas de salud. Vamos al segundo punto y también no menos importante es, beba mucha agua. Hay que beber entre 7 a 8 vasos de agua todos los días. Y cuando hablan de agua es agua. Nada de gaseosas, sodas, me echo menos de las Coca-Cola ni nada de eso. Debe ser agua para que limpie las impurezas del organismo y deje una piel impecable y sana. El cuerpo humano es el 55% al 78% de agua. Dependiendo del tamaño del cuerpo. Una regla de oro es, dos tercios del cuerpo está compuesto por agua. Y es el principal componente del cuerpo humano. Al beber mucha agua perderá peso y también se verá más joven con la piel más sana. No sé si le ha tocado ver a personas con la piel así muy, muy, que se antoja. La piel así como de bebé, vamos a ponerle. Más bien las mujeres y sí se antoja, eh. Sí se antoja. Vamos con el tercer punto rápidamente. Es, y también demasiado, y yo creo que vamos a enfatizar ahí, muy importante. Dejar de fumar y de beber también si ves. Pero este, este punto es dejar de fumar. Es el tercer punto, recuérdelo. Si usted es de las personas que fuman seguido, déjelo ahora mismo. Ya, ahorita, si, si tiene usted ganas de, de vivir más, de vivir saludable. Deje, deje el cigarro. Ahorita estás fumando, deje el cigarro totalmente. Es, es el principio para dejar de fumar. Decir, ya, hasta aquí. Es más, con la voz de Armando que me dijo que dejara de fumar, voy a dejar de fumar. Ahora sí. Fumar no solo daña sus pulmones, sino que también aumenta su metabolismo. Decir no a los cigarrillos es mantener joven y saludable para el resto de tu vida. Vamos al cuarto punto y es, yo creo que hoy en día muchas personas no lo tenemos, me incluyo. Es dormir bien. El cuarto punto es dormir bien. ¿Por qué mucha gente no duerme hoy en día bien? Hoy en día vive la gente estresada. Tienen dos trabajos porque el sueldo no les alcanza para comer. Ya ven que el huevo ya está por los cielos. Pero bueno, vamos a decirles que el cuarto punto es dormir bien. Regularizar el hábito de dormir es también importante para llevar una vida sana y saludable. Dormir entre 7 a 8 horas es recomendado, sin interrupciones. Así nuestro cuerpo se reiniciará y tendrá un día energético. La falta de sueño afecta nuestras hormonas y el metabolismo se ralentiza, o sea, se vuelve lento. Y a menudo termina en aumento de peso, porque el metabolismo está lento, no procesa bien los alimentos y ¡boom! Y dice la mujer, ¿por qué engordé? O los hombres también, ¿por qué estoy? Porque no duerme bien. Hay que dormir bien. Tomar mucha agua. Bueno, este es el cuarto punto. Dormir sin interrupciones ayuda al crecimiento de células y la reparación de las mismas, que puede aumentar el metabolismo y ayudar a quemar calorías. Fíjese nomás por dormir bien lo que beneficia. Vámonos al quinto punto. Al quinto consejo es mantenga su cerebro activo. ¿A qué me refiero con eso? Mantener su mente en buena forma es vital como el cuidado de su salud física. Recuerde que el cerebro es un músculo y con músculo hay que ejercitarlo. Pero claro, no como los demás músculos, sino con ejercicios mentales. Para mantener en forma el cerebro se pueden hacer de diferentes maneras. Entre ellas, pensar nuevas ideas, resolver crucigramas, eso en los periódicos lo encuentras, aprender nuevas habilidades como tocar un instrumento o jugar con un amigo, leer un libro sobre temas que no conoces. Entonces, hasta jugar un juego de estrategia ayuda mucho a tener una mente rápida y saludable. Hay juegos buenos, ahora sí que en el internet de estrategias, pero no te envicies. Juegalo poquito, poquito, poquito nomás. Bueno, el quinto punto es mantenga su cerebro activo. Vámonos al sexto punto es di no al estrés. Es de lo que hablaba yo ahorita. Y dice así, una vida sin estrés y calmada es lo más recomendable para llevar una vida saludable. Hay que permanecer positivo y pensar en cosas felices, aunque a veces sea difícil. En estos días es difícil. Y aquí en México es demasiado, ahorita, ahora sí que no pensar en la violencia que hay en México. Se está componiendo, eso sin duda, eso sí se está componiendo, pero sí está difícil. Una de las mejores maneras de liberarse del estrés es haciendo por 15 minutos algo que ames y disfrutes. Puede ser alguna actividad sencilla. Puede ser verse con los amigos, leer, escuchar música, o simplemente holgazanear sin hacer nada. Eso te hace feliz, hazlo. Si te hace feliz no hacer nada, hazlo. Vámonos al séptimo punto y es así. Haga tiempo para la familia y amigos. Muy importante. Hoy en día, como les digo ahorita, debido al tiempo, a los tiempos, a los trabajos que tiene, ya trabaja papá y mamá. Entonces es difícil estar con la familia y con los amigos. Pero hay que hacer un espacio. Hay que darle, ahora sí que cosecharle a los amigos y a las familias. No cosecharle al patrón, porque el patrón en el fin de cuentas lo que quiere es tu trabajo y él enriquecerse. La familia y los amigos es importante para tu salud. Trata de pasar un tiempo con ellos. Compartir alegrías y tristezas. Saber dar y aceptar. Es necesario mantener nuestra familia y amigos en una relación apropiada. Ya que ellos son los que estarán contigo en las buenas y en las malas. Recuerden que amigos hay pocos. La familia siempre está. Y disfrútenlos. Vamos con el punto número ocho. Siempre trate de sonreír. Eso es muy importantísimo. Mucha gente, perdón, es el punto número... Es el punto número ocho, sí. Sonríe te hace atractivo. Sonreír te hace atractivo. Es una buena manera de llevar el día. No sé si han visto a personas que no son muy agraciadas. Como uno, uno no es muy agraciado. Pero si uno no es feliz, pues la misma gente va a decir... La persona tiene algo. Dice, tiene algo. Algo tiene. Pues sí, es simplemente que uno es feliz. Uno es contento y le sonríe a la vida. Sonreír te hace atractivo, ya lo dije, o atractiva. Es una buena manera de llevar el día. O sea, pase lo que pase, siempre hay que sonreír. Salió el sol, sonríele. Que no hay luna, pues sonríe. Así. Se reventó la llanta, sonríe. Sonría. Tiene mucho... Si tiene mucho trabajo hoy, pues sonríele. Ya que lo tienes que hacer el trabajo, hay que sonreírle. Y de hecho, si tienes más trabajo, pues sonríe más. Porque te vas a estar más tiempo. Y verás que las cosas se harán más sencillas si sonríes. Entonces, simplemente inténtalo. El sonreír te refuerza tu sistema inmunológico. Reduce la presión arterial y ayuda a mantener una actitud positiva. El punto número... El punto, el último, es muy importante. Es ser feliz con uno mismo. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchas personas que... Me salió una espinilla y ya no eres feliz. Pues bueno, te salió la espinilla. Que estás un poquito pasado de peso. Pues haz ejercicio, pero quiérete a ti misma. En cuanto te aprendas... Aprendas a quererte a ti misma, a ti mismo, vas a empezar a bajar de peso. La actitud que tú tomes, esa es la que te va a hacer verte bien, vivir bien. También son muchas cosas. No, no, no te veas al espejo y digas, guácala. No, 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 no. Somos como somos y así nos debemos de querer. Aprende a ser feliz y estar en paz con uno mismo. Conozcas un poco más, piensa en qué es lo que te hace feliz. Piensa y aprende a equilibrarse. La vida es corta, vive bien y recuerde que usted es el número uno. Muy importante. Recordemos siempre, nosotros somos el número uno. Somos el número uno de papá, de mamá. Somos el número uno de los hijos. Somos el número uno de muchas personas. Hay muchas personas que nos quieren. De las personas negativas, Dios los bendiga. Así que, amigos míos de salud, con lanatural.com.mx Visita en la página, es www.saludconlanatural.com.mx Ahí vas a encontrar los consejos para vivir saludable. Y vas a encontrar muchas cosas más. Vas a encontrar tiendas naturistas, herbolarias, remedios caseros. En otra sección te voy a decir los remedios caseros. Así que, gracias.